Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com, estas son las noticias, iniciamos. El atleta sonorense Luis Rivera conquistó medalla de oro en salto de longitud de la Universidad Mundial Kazán 2013, además de lograr la primera de oro para la delegación mexicana, el sonorense logró la mejor marca de 8.46 metros e implantó nuevo récord. En Bahía de Quino la policía detuvo a Francisco Jiménez Arechiga de 24 años, de oficio policía buscado en el Estado de México por abusar sexualmente de una menor de 15 años y donde perdió la vida el novio de esta de 16 años, el 22 de febrero del 2013 en Chimalhuacán, cuando los padres de la menor solicitaron a la policía el apoyo, entre los elementos que atendieron el llamado, la menor reconoció a su atacante uniformado, se hicieron los disparos y murió el novio. En Nogales, policías municipales recuperaron a un niño de 11 años que había sido reportado como desaparecido desde hace tres días cuando jugaba en el parque de la colonia Altamira. Su madre lo vio en el área del conjunto habitacional Infonavit 5 de mayo y fue puesto a disposición del albergue del DIF para investigar los motivos. El procurador de Sonora, Carlos Navarro, ordenó una investigación a fondo en el caso de las tres personas que fallecieron el fin de semana en la carretera Hermosillo-Bahía de Quino, con el propósito de deslindar responsabilidades en la tardanza de algunas diligencias, pues nadie ha dado respuesta de los exámenes para determinar si el conductor Víctor Torres Pacheco, de 28 años, circulaba en estado de ebriedad. El director de Desarrollo Social de Hermosillo, Edmundo Briseño, dijo que son 113 colonias de la capital las beneficiadas con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre. En los ejidos Plan de Ayala y Carrillo Marcor se realizaron las primeras acciones para impulsar proyectos productivos de crianza de ganado o vino para obtener ingresos. El gobernador Guillermo Padrés entregó al municipio de Hermosillo como parte del programa todo pavimentado 61 millones 155 mil pesos. El alcalde Alejandro López Caballero agradeció el apoyo. El bloqueo carretero en Bicam, al sur de Sonora, ha impactado en el interés de dos empresas maquiladoras de instalarse en Ciudad Obregón, dijo el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina. Esperan una solución. En cumplimiento de mandato del Consejo General del IFE, la unidad de fiscalización redujo en casi 52 millones de pesos el total de multas por gastos de campaña contra los partidos y coaliciones que compitieron en la elección federal del 2012. Las autoridades federales de la frontera sur de Arizona en Douglas decomisaron miles de cartuchos de armas de fuego que tenían como destino México. Arrestaron a Armando Collins Ávila, que conducía una camioneta. Janet Napolitano, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó su renuncia. La también exgobernadora de Arizona será nombrada presidenta del Sistema Universitario de California. Es la primera mujer en tener el puesto. El Papa Francisco ordenó a la Curia de Buenos Aires retirar de inmediato una estatua de su figura de fibra de vidrio y resina del artista Fernando Pugliese, colocada en unos jardines de la ciudad. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.